Por eficientizar y reducir los trámites en la apertura de negocios y empresas, la Dirección de Padrón y Licencia del Gobierno Municipal de Zapopan obtuvo la certificación ISO 9001-2015 de Global Standards. El presidente municipal, Juan José Frangier, destacó que se da prioridad a la reactivación económica a través de facilitar a las y los empresarios y ciudadanos en la apertura de más negocios. Esto es dar la facilidad a la gente, que la gente trabaje, es lo que necesita la gente. La gente de Zapopan, las y los empresarios, las y los jefas de familia, son gente buena, gente honesta, y el chiste es que nos tengan la confianza y que tengan la facilidad a final de cuentas de abrir más negocios, su micro, pequeña empresa, para que podamos tener un mejor Zapopan más digno. Por su parte, Robert Gaitán, representante de Global Standards, valida que Padrón y Licencias está cumpliendo con los cambios y mejoras que representan esta certificación, ya que lo que es medible se puede evaluar. El ISO lo que busca es que las entradas que tiene cualquier dependencia o institución se cumplan con los hechos. Entonces, si medimos los requerimientos de nuestros clientes, en este caso somos los usuarios, la satisfacción al final es lo que nos va a garantizar que el sistema sí está funcionando. La norma ISO 9001-2015 es un estándar internacional que establece los criterios para implementar un sistema de gestión de calidad efectivo en una organización. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.